Apreciados amigos, un gusto enorme compartir con ustedes un episodio más de leyendo con Norita y un episodio más de nuestro club de lectores de alto rendimiento del mundo. Son todos ustedes muy pero muy bienvenidos hoy con un libro extraordinario, nuestro libro 137 de 154. Y este libro, ¿cómo se llama? Miren aquí lo tengo, Sofrología, el poder de la conciencia dominada de un autor suizo que se llama o se llamó el doctor Raymond Abresol. Raymond Abresol nos escribe este libro y nos invita a qué? A enseñarnos de qué se trata la sofrología, a encontrar formas de eliminar el insomnio y dejar de recurrir a fármacos para siempre, a cómo aprender a estimular al máximo la memoria y los procesos de aprendizaje usando las capacidades cerebrales maravillosas que tenemos, a cómo cultivar muy bien el pensamiento positivo, a cómo aprender a relajarnos y el autor en este libro nos habla acerca de la hipnosis. Bien, por supuesto hoy lo que quiero hacerles es una introducción, un breve y concreto resumen con respecto a este libro extraordinario que hoy les quiero compartir. Bien, previo a todo esto les doy la bienvenida a todas las personas que desde cualquier lugar del mundo les encanta aprender, les encanta dedicarse un tiempo a cultivar su mente, su espíritu, su ser maravilloso a través de la lectura y del aprendizaje. Muy bien, este libro está pletórico de historias, diríamos que podríamos hablar que es una autobiografía y obviamente historias, estudios científicos, experiencias, casos reales. ¿Quién es Raymond Abresol? Raymond Abresol fue, él murió ya en el 2010, él nació más o menos hacia 1930, a ver, 1931 y se va, es decir, parte en el 2010. Y para comentarles algo, les voy a comentar de atrás para adelante pues, Raymond Abresol tiene una historia maravillosa, él en el mundo de la medicina, inicialmente él es odontólogo y es especializado en una rama de la odontología y para aquella época que él inicia con estos temas y se sorprende con la sofrología, va, estamos hablando en los años 1960, 63. Así que sí, vamos a hablar de un tema que no veo muchos libros porque pues tal vez no los hemos colocado en la mente, que lleguen a nuestros programas de lectura de alto rendimiento de sofrología. Creo que sólo llegó este libro y este libro, les quiero contar la historia rápidamente, este libro lo trajo una lectora de alto rendimiento en el 2008 y lo dejó en mi biblioteca y hasta ahí había permanecido hasta estos días, hace unas dos o tres semanas, en que estaba revisando todos los libros y lo encontré, lo retomé y me pareció fascinante. Entonces cuando voy a la historia de esta, de lo que pasó con el Dr. Raymond Abrezol, les voy rápidamente a comentar. Raymond Abrezol siendo un experto en implantología, pues cómo les parece que tienen que en el año 63 con un compañero suyo, un colega, ir a un congreso mundial y en ese congreso mundial, pues este personaje va a ser en vivo y en directo, Raymond Abrezol siempre un estudioso impresionante, va a ser en vivo y en directo una cirugía, una operación. Raymond Abrezol ingresa en este libro contándonos esa historia que le ocurre allí porque imagínense que le toca hacer una exposición y bueno, él no estaba preparado para estar en público, estaba muy nervioso, había muchísima gente, había gente de todo el mundo y él, bueno, como que en la exposición oral no le fue muy bien, que digamos, y él ahí dice, no, yo estaba nervioso, sudoroso, tenía pánico, yo creo que la gente aplaudió pues porque realmente lo que estaba presentando era un estudio muy bueno, pero él dijo, yo no tenía la contundencia al frente hablando en público, que ni la tanta confianza ni la seguridad, que la que yo tenía, dice Abrezol, cuando estaba haciendo la cirugía, como cirujano, ahí sí era muy bueno. Entonces él cuenta que en este congreso internacional pues están las cámaras grabando para que todos vean y pues traen a la paciente, una paciente a la cual básicamente tenían que aplicar esta técnica y tenían que retirar el hueso del maxilar inferior, ¿sí? para hacer esta técnica de implantología, este nuevo implante en aquel momento de titanio. Pues entonces, listos, obviamente tenía que haber un anestesiólogo, el anestesiólogo llamado el doctor Isassi, Isassi, está pues con la paciente allí y bueno, a la paciente la traen, el personaje, el anestesiólogo está con ella y bueno, le empiezan a hacer la cirugía, imagínate, tienen que retirarle todo el hueso de la parte inferior. Bien, hacen todo el procedimiento y este doctor Raymond Abrezol dice, pues nada, teníamos que demorarnos como 45 minutos y hubo algunos temas internos y se demoraron casi hora y media. Bien, al momentito, a los pocos minutos que él termina, que termina la intervención, sucede algo impresionante, la paciente abre los ojos, ¿sí? Sonríe, se incorpora, se sienta, cuenta a él que hasta se le cae algún elemento quirúrgico, ella se agacha, toma el elemento quirúrgico, lo deja encima y sale caminando. Y entonces dice, pero ¿qué pasó? O sea, esto es imposible, ¿cómo qué? Después de semejante cirugía, se supone que viene la enfermera, pues la llevan en una silla de ruedas o la llevan pues para ubicarla, para recuperación, pero esta paciente se levanta sonriendo y se va y luego se entera que esta paciente, pues no le dieron, esto es la historia que él cuenta en este libro, no le dieron ni antibióticos ni antiinflamatorios y la paciente se recuperó supremamente bien y salió a las pocas horas por su propio pie, salió del hospital. Y él dice, pero ¿qué pasó, doctor Usasi? ¿Qué tipo de anestesia usted utilizó? Porque adicionalmente, cuando yo estaba haciendo la intervención, pues la paciente no salivaba y tampoco hubo hemorragia, ¿qué fue lo que pasó y qué tipo de anestesia le colocó? Y el doctor le dice, esto, la anestesia que le practicamos fue una insensibilización por anestesia sofrónica. Y le dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de ese tipo de anestesia que yo no lo conozco? Y dice, es una anestesia psicológica, ¿sí? Que se obtiene a través de una inducción verbal. Pues dice este doctor que Raymond Abresol dice, ¿cómo es esto? No, yo no puedo, o sea, él lo vio, lo sintió, lo vivió, lo palpó y dice, ¿qué es esto? Yo nunca había escuchado esto. Así que pregunta y le dicen, bueno, hay un doctor que se llama el doctor Alfonso Caicedo que creó esta técnica y se usa en medicina, es uno de los usos como anestesia sofrónica por insensibilización y el autor dice, yo quiero conocerlo, ¿dónde está? Entonces el doctor Usazzi le dice, no, pues usted es suizo, él está en este momento en Suiza, está con uno de sus maestros, el profesor Vince Wagner, están allá en Suiza, le está aprendiendo con él, haciendo unos temas de fenomenología y pues si quiere vaya, lo busca y se pone en contacto con él. Pues así fue que empezó la historia de Raymond Abresol en el mundo de la sofrología. Se va a estudiar sofrología, se encuentra con el doctor Alfonso Caicedo, del cual es inevitable hablar cuando estoy hablando de este libro. Como es un, digamos, es un tema que para muchos de nosotros o para muchos de ustedes sea nuevo, pues aquí vale la pena decirte que quien hace el prólogo de este libro, que es escrito en 1991, 1992, perdón, en francés y llega en español en 1996, el prólogo no es de nadie menos ni más que del doctor creador de la sofrología, que además, déjenme contarles, es nacido en Colombia y este doctor era, también ya falleció en el 2017, era un neuropsiquiatra, ¿sí?, que dijo, yo ya no puedo seguir haciendo lo mismo que se está haciendo en la psiquiatría. Tú sabes, años de medicina, años de psiquiatría y él seguía viendo a los pacientes y diciéndose a sí mismo, dadas sus últimas prácticas, decía, no puede ser que yo esté solamente en aquel 1960 colocando choques eléctricos, corrientes eléctricas para aliviar a los pacientes y no hagamos nada más. Entonces el doctor Caicedo en aquel entonces dijo, no, 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 o sea, no podemos hacer solamente esto. Así que él empieza a investigar, a investigar, a investigar y desarrolla la sofrología. La sofrología, él entonces diseña y aprende alrededor del mundo, se va al oriente, porque él como médico dice, yo cómo puedo aliviar, ayudar a aliviar el sufrimiento de los pacientes y no solamente hacerles estas terapias que son físicas, pero que no están haciendo en verdad algo que pueda apoyarlos a ellos y es donde sencillamente él desarrolla la sofrología, digo sencillamente, pero no es tan sencillo, durante varios años y este doctor Raymond Abrezol pues se vuelve su discípulo, pero además de volverse su discípulo, se vuelve un investigador impresionante en todos los temas que tienen que ver con este método terapéutico, que lo que plantea es que haya una armonía desde el punto de vista físico, psicológico y espiritual y es un método terapéutico que incluye muchas líneas o áreas como las que ya les mencioné anteriormente, porque todo tiene que ver con la conciencia, con la conciencia, con esa capacidad que tenemos los seres humanos de que aunque este tema sea un tema muy abstracto que ha sido desarrollado por grandes pensadores, por grandes filósofos y hoy en día por grandes científicos, pues sencillamente es como la manera en que el ser humano se vuelve reflexivo, el ser humano, el homo sapiens, pues tiene esa capacidad de darse cuenta que él existe, que solamente pertenece prácticamente al ser humano hasta este momento y entonces aquí obviamente el autor nos lleva hacia las dimensiones diferentes y nos habla de cómo el reino animal permanecería en una dimensión inconsciente, el reino animal subconsciente, el reino humano en una conciencia de sí mismo y el superconsciente sería como el reino de los grandes maestros. El autor nos lleva hacia que nosotros, Raymond Abre Sol, podamos hacer una inversión total en la conciencia que tiene que ver con la sofrología y el objetivo que fue planteado desde el maestro Alfonso Caicedo. Entonces, en ese poder de investigación sobre el mundo interior y exterior de cada uno, es un elemento esencial que nosotros como seres humanos tenemos para que podamos darnos cuenta realmente de qué ocurre. El autor nos habla acerca de cómo la sofrología, que como les digo de sus raíces griegas, significa sos, armonía, fren, cerebro y logos, ciencia. Entonces, es como él dice, mira, esto es maravilloso, dice, sofrología es el arte, hay muchas definiciones, pero en general es el arte de volvernos serenos en el cerebro, en el amor y en la conciencia. Es la sofrología estudia los medios para poder obtener la tranquilidad del cerebro y por extensión de la conciencia. Esto, los autores, o el autor más bien nos lleva hacia contarnos cómo la sofrología maneja una línea científica que tiene que ver con la terapéutica, el tratamiento de las enfermedades funcionales, la profiláctica que tiene que ver con la prevención de esas enfermedades funcionales, y la pedagógica que tiene que ver con la preparación para la enseñanza, para la vida, para los partos, para las cirugías, para las circunstancias donde tienes que tener grandes retos. Quiero decirles que en un principio, bueno, eso es en cuanto a la parte científica, la parte filosófica, la sofrología, básicamente los autores nos dicen, es una parte, o sea, es un arte de vivir, de pensar y de ser. E inicialmente quiero decirles que la filosofía de la sofrología en un principio estaba direccionada, dado el origen del doctor profesional, del doctor Alfonso Caicedo, estaba dirigida solamente al área de la salud, a los médicos y a todos los que fueran profesionales del mundo de la salud, ya que en un principio se decía que tenían que tener una gran preparación, y luego igualmente ahorita hasta el año que el autor nos dijo, las escuelas sofrológicas que hay en el mundo requieren de una especialización de dos años y medio más de entrenamiento más allá del área médica. Posteriormente, hacia el año 1980, hubo divisiones en el mundo de la sofrología, y digo divisiones, ¿por qué? Porque el doctor Caicedo se dio cuenta que, y también el doctor Raymond Abrezol, que fue uno de sus discípulos más impresionantes, y que creó también sus propias posibilidades, digamos, de sus propias técnicas, porque el doctor Raymond Abrezol, por ejemplo, entrenó al equipo suizo, al equipo suizo, a los equipos que iban a los Juegos Olímpicos Suizos, en diferentes ramas, ciclismo, atletismo, vela, bueno, deportes de conjunto, y él hizo que el país Suiza obtuviera más de 200 medallas olímpicas, esas son palabras mayores, y el doctor Raymond Abrezol se vuelve como una, o sea, él es, en el mundo del deporte, él es una figura legendaria, o sea, yo estudié educación física y deportes, y nosotros veíamos sofrología, obviamente no había profundizado tanto, recuerden que hay universidades o carreras donde a ti te entregan materias que pueden ser de estas que tú tomas, opcionales o no, y yo recuerdo que nosotros vimos este tema, de la sofrología, y por eso me parece a mí tan fascinante, pero no sabía todo lo que había atrás de un sofrólogo como Raymond Abrezol, y cómo realmente la sofrología en un principio quería dirigirse solo hacia la línea médica, y luego el doctor Abrezol, el doctor también Caicedo, se dan cuenta que también es una responsabilidad importante desde el punto de vista sociológico, y de las personas poder entregar estos conocimientos a otro tipo de personas interesadas en su conexión real, con su autoconciencia, con su conciencia, con su trabajo interno, y con su armonía física, mental y espiritual, y que obviamente eso no solamente era para los médicos o la gente del área de la salud, sino también para las personas comunes y corrientes. Bueno, esto hace que en un principio la sofrología solamente podría ser utilizada para esta ciencia médica, y es así como en el 1980, arriba del 80, el doctor Caicedo, pues desarrolla la que se llama la sofrología caicedónica, ¿sí?, del doctor Caicedo, o sea, es como la pureza de todo lo que él y ellos plantearon de las diferentes técnicas y de las diferentes profundidades que se manejan. Hay personas que dicen con respecto a cuáles son, o dicen, bueno, y cuáles son los objetivos filosóficos entonces de la sofrología, entonces, bueno, los objetivos son el desarrollo, básicamente el equilibrio de las funciones cerebrales, ¿sí?, la armonización de nuestro ser, el que nosotros lleguemos a ser más conscientes cada vez, el desarrollo de algo que para la sofrología es supremamente importante, que es el pensamiento positivo, y no les estoy hablando del libro de Norman Vincent Peale de pensamiento positivo, no, estoy hablando aquí de esto que se origina, en 1960 con el doctor Caicedo, y que nos habla desarrollar el pensamiento positivo, es bien interesante esa propuesta, aprender a conocernos mejor para comprender a los demás, aprender a ser responsable, aprender a vivir en el aquí y en el ahora, volverse mucho más consciente, aprender a ser felices, o sea, reforzar el amor y el desarrollo de la espiritualidad, y tú dirás, ¿esto es la sofrología? sí, de hecho tuve la oportunidad investigando, pues para presentarles este libro, de ver algunos, digamos, algunos videos del doctor Caicedo, y de la esencia de la sofrología que él manejaba, y de cómo Raymond Abre Sol viene, y hace unos cambios a raíz de muchas investigaciones que él hace alrededor del mundo, no dejó lugar en el mundo, ahora ya les cuento, donde Raymond Abre Sol no hubiera ido para investigar y conocer, y conocerse más sobre todo a él mismo, y luego imagínate tener semejantes logros, no solamente en el mundo deportivo, sino en el mundo empresarial, en el mundo médico, en el mundo de la ontología, que obviamente se vio grandiosamente beneficiado, pues por los conocimientos del doctor Abre Sol. Bien, así que con estos objetivos filosóficos que plantea la sofrología, pues bueno, yo voy a ir a hacer un recorrido por todo esto que ellos nos comparten, para que tú te animes a conseguir este libro, y a buscar los orígenes, a mí me encanta siempre ver qué hay atrás de cada uno de estos autores, que como les digo, extraordinariamente aparecen, este libro me andó buscando, porque de verdad a raíz de un incidente que ocurrió, que en algún momento, después les comentaré, encontré el libro, y el libro había estado ahí estacionado, qué maravilla, lo encontré y dije, vamos a compartirlo pues con toda la comunidad de lectores del mundo, en este, obviamente si vamos a hablar de todo este conocimiento del mundo interior, pues cuando se habla de la conciencia, pues obviamente hay que hablar de los diferentes estados de conciencia, y desde el punto de vista de la sofrología, pues hay estados de conciencia patológicos, estados de conciencia corrientes, y estados de conciencia sofrónicos, por ejemplo, los estados de conciencia patológicas, están la neurosis, la psicosis, las psicopatías, que esas no vamos a hablar, aquí vamos a hablar de algunos estados de conciencia corrientes, y de los estados de conciencia sofrónicos, valdría la pena que, recuerden que sos quiere decir armonía, fro quiere decir armonía del cerebro, correcto, entonces, para que lo tengamos en cuenta, el autor por supuesto, después de, 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 de haberse visto tan profundamente impactado por esto que ocurrió aquí, él asiste entonces a su primer curso de sofrología, donde él dice que se le modifica su manera de ser, su manera de pensar, su manera de ver la medicina, su vida completamente, y su relación con los pacientes, y yo lo que veo durante todo el libro, es como una profunda intencionalidad del autor, de hacer que si las personas que están leyendo este libro, son del área de la salud, tomen con gran profundidad el ser completo que es el paciente, el paciente, el, el, el ser humano que hay adentro de él, se humanice, y no solamente, se tome como un número, como dice el autor, no todos, porque él entiende, y dice, hay muchísimos médicos que realmente quieren apoyar en el, en la, en la mejora del, del, del paciente, pero, dadas las circunstancias en que se está moviendo el mundo, pues también, hay momentos en que el mismo, el, algunos doctores, realmente direccionan la curación, o, el, todo lo que tiene que ver con el paciente, de otra manera, y hacen que los caminos sean más largos, y que inclusive muchas veces, pudiéndose ayudar a sanar, a sanar al paciente, de otra forma, pues sencillamente, no se haga, y se obvie, por falta de conocimiento, por ignorancia, porque sencillamente, no se les antoja, entonces dice que, sencillamente, esta sofrología, cuando nos habla de los diferentes estados de conciencia, pues contribuye, a que conozcamos, qué es lo que afecta a esa conciencia humana, para, que nosotros, todos, al conocer, pues podamos ir a la profundización, y, e encontrar, en el fondo del inconsciente, por ejemplo, qué es lo que hace, que nosotros no estemos felices, no estemos saludables, y no, seamos, seres, armoniosos, él dice que, aunque forma parte de la medicina, la sofrología, porque ahí fue donde el doctor, Caicedo, logró que, en Francia, en España, en los países, en estos países, que están en la zona, que conocemos ahora, como Europa, fueran colocando, la, esta materia, o sea, como una clase, la sofrología, pues, ellos hicieron muchísimos avances, sobre todo allí, y luego, pues vinieron a América, donde, a América, donde dejaron algunas, o sea, muy profundas raíces, de, de cómo, poder, poder ayudar, mejorar a los pacientes, entonces, no se pueden, casi ya, la sofrología, ni como una manera, de medicina paralela, ni como una medicina alternativa, pero, la idea es que, el, 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 el sofrólogo, pueda apoyar, con estos conocimientos, a la, a la mejora, en este caso, de la medicina, de los pacientes, o, en el caso, de las personas, que queremos aprender, acerca de estos temas, pues, hacer una conexión, más profunda, con nosotros mismos, dice que, eh, el hombre contemporáneo, ha estado fascinado, pues, por todas las conquistas, nosotros, del espacio, ahorita, cómo está todo esto, los avances de la ciencia, la tecnología, la cuarta revolución industrial, y que, eh, hay cosas que, pues, no podemos controlar, y que, sin, de embargo, eh, todos estos temas, que ocurren con la naturaleza, pues, muchas veces, nos alejan, sin darnos cuenta, de nuestro propio universo interior, y es así como, eh, el terapeuta, o, las personas interesadas, en la sofrología, al estar, en permanente contacto, con esa conciencia humana, nos vemos obligados, a, 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 a revisar, eso que hay más profundamente, en la metafísica, y en la parte espiritual, que, que conduce, pues, como a un nuevo arte de curación, eh, y de la existencia, y de las vivencias, que nos puedan apoyar a nosotros, así que, un nuevo arte de la curación propia. bueno, en los autores, el autor nos lleva aquí, eh, hacia la explicación, de lo que son los estados, eh, de conciencia, eh, o sea, de vigilia, eh, los estados de vigilia atenta, los estados de sueño, o de los procesos oníricos, nos habla, de cómo esos son diferentes estados de conciencia, al mismo coma, es un estado de conciencia, y la misma muerte, pues, bueno, en el momento en que ya la muerte no aparece, y la toman, la toman así claramente, como un estado de conciencia habitual, dice, pues, la muerte dirías, pues, eh, cómo puede ser un estado de conciencia, pues, es que ya no tienes conciencia, entonces, lo, lo, lo colocan aquí, entonces, una vigilia atenta, obviamente, nos habla de los ritmos de ondas cerebrales, que en aquel entonces, todavía, digamos, 1995, recién se está empezando a desarrollar, muy bien la tecnología, que tiene que ver con la salud, las mediciones de todo este mundo del cerebro, y en aquel entonces, pues, obviamente, ellos tenían herramientas a la mano, pero no tan contundentes como las que tenemos ahora, y sin embargo, todo esto sigue vigente, esto que nos comparte el doctor Raymond Abresol, nos invita, entonces, nos hace una explicación de los ciclos de ondas cerebrales, los estados gamma, los estados beta, los estados alfa, los estados theta, los estados delta, nos habla acerca de todo esto en este libro, y, bien, vale la pena ir a profundizarlo, pues, por aquí está, como saben, mi primer mapa mental, al respecto de este libro, y bueno, voy a avanzar sobre algunos temas, que el autor nos habla, nos dice que, para, el autor explica, estados de conciencia habituales, pues, es la muerte, básicamente, la desaparición de la conciencia, sigue siendo una incógnita para todos, la esperanza de la muerte, pues, es la vida, o mejor aún, alguna misteriosa forma de supervivencia, dice que, en occidente hay una neurosis obsesiva con la muerte, de todas maneras, nadie nos escapamos de ella, y que en oriente, en cambio, los que creen en religiones, y en las religiones de la reencarnación, pues, sencillamente, la muerte se recibe sin ninguna angustia, y a menudo como un gran favor, entonces, dice que, básicamente, la muerte es biológicamente, el desenlace natural de la vida, dice el autor, en este año, en 1992, y que, sencillamente, dice, hay que resignarse, y considerar la muerte, como una cosa perfectamente normal, familiar, natural, y que va a ocurrir, en algún momento, y que, sencillamente, es un desenlace lógico, del proceso biológico, bien, esto es lo que dice el autor, Raymond Abresol, aquí, también, aquí, él tocó un tema, en ese año, ya, sobre la física cuántica, y dice que, nada, que, mejor dicho, que hay una claridad total, o sea, en cuanto a lo que tenemos que ver, con que, por supuesto, la energía, ni se crea, ni se destruye, solamente se transforma, y que, en ese mismo plano material, casi, que nosotros tendríamos, una forma de eternidad, y que, cada uno de nosotros, sencillamente, voy a decir las frases, así, como, concretas, dice, cada uno de nosotros, forma parte del universo, y siempre, formaremos parte de ello, así que, ahí, nos hace un llamado, maravilloso, a ese profundo tema, de la física cuántica, que, por supuesto, pues, ya está muy avanzado, pero que bien, vale la pena tenerlo, el autor nos habla, por supuesto, acerca de la vigilia atenta, y de la concentración, y dice que, esa vigilia atenta, pues, obviamente, cuando estamos despiertos, estamos ahí, en un estado beta, y que, aquí, hay un punto importantísimo, que él nos toca, y que se toca, durante todo, lo que tiene que ver, con esta, esta, digamos, estas técnicas terapéuticas, fundamentadas, según el doctor Caicedo, en temas, perfectamente, pues, científicos, revisados, repetidos, métodos científicos, y él habla acerca de la concentración, y dice que, básicamente, la concentración, es el acto, por el cual, nosotros dirigimos, la atención, a un objeto determinado, en lugar de permitir, que nuestros pensamientos, se dispersen, es importante, que nosotros, los dominemos, la dispersión mental, es el destino, dice, de la mayoría, dice, o sea, lastimosamente, es el destino, dispersarse, de la mayoría, de las personas, y representa, una parte importante, de la energía, que se, se desprecia, que no se utiliza, de la mejor manera, cuando él habla, durante todo el proceso, de la sofrología, se hace especial, énfasis, en la concentración, ya que, por supuesto, para la relajación, que es un punto, fundamental, de todo este proceso, sofrológico, implicará, en primera instancia, la concentración, bien, así que, el autor, habla, y dice, que se utiliza, básicamente, la concentración, con fines terapéuticos, y, coloca un ejemplo, y para que todos, lo tengamos, dice, en particular, con el propósito, en el caso médico, de bajar el dolor, entonces, el concentrarse, en la respiración, y controlarla, sencillamente, por ejemplo, en un parto, ayuda a que, esa respiración, jadeante, que acompaña, esa concentración, pues, cuando, se, logra hacer, y controlar, pues, se desvía la atención, del propio sufrimiento, y entonces, dice, sencillamente, un enfermo, que se concentra, en su dolor, sencillamente, pues, va a ponerse, va a deteriorarse, mucho más, en cambio, un enfermo, que se concentra, en su respiración, o que se concentra, en otro objeto, o que dirige, su enfoque, hacia otro lado, sencillamente, podrán aliviar el dolor, recuerden, que la sofrología, su origen, es médico, bien, el poder de la concentración, aquí me llamó, también la atención, ya lo conocemos, pero lo repetimos, está en relación directa, pues, con la memoria, porque cuanto más capaz seas, de eliminar, la imaginación, parásita, ¿sí? más elevada, será, nuestra, conciencia, el autor, habla, acerca, de cómo, en, en, en una de las etapas iniciales, de la elevación, de la conciencia, es muy importante, que nosotros seamos, capaces de dominar, la imaginación, y no entregarla al ensueño, por eso, hay muchos ejercicios, que el autor, plantea aquí, con respecto a la concentración, así que les voy a, a compartir, un, un ejercicio, para que lo tengan en cuenta, que está, en la página, 51, entonces, este ejercicio, me permito sacarlo, del libro directamente, y dice, algunos ejercicios, de concentración, primero, observe, un objeto simple, un estilógrafo, un bolígrafo, una caja, etcétera, míralo, durante un minuto, aproximadamente, desde todos los ángulos, luego, cierre los ojos, e intenta, cierra los ojos, e intenta visualizarlo, mentalmente, y descríbelo, de manera detallada, durante otro minuto, tú dirás, eso está muy sencillo, pero ven, estos son prácticas, de gente, que se le ha pasado, la vida, yendo, o sea, yo estoy, esa mirada, de encontrar, autores como estos, esos son esos libros, que uno, se siente extasiado, leyéndolos, de ver esa autobiografía, de todos los lugares, del mundo, donde estuvo, no, por toda América, estuvo con indígenas, estuvo con monjes, estuvo en el Japón, estuvo en la India, estuvo en el África, aprendió, aprendió de toda clase, de posibilidades, de estados alterados, de conciencia, bueno, y todo esto, viene y nos lo entrega, de una manera muy sencilla, luego, él dice, que en este ejercicio, de concentración, ya que durante un minuto, miraste un objeto, detalladamente, luego cerraste los ojos, y, lo pudiste describir, en tu cerebro, entonces, dice, si se te ha olvidado un detalle, abre los ojos, observa nuevamente, lo que se te escapa, entonces dice, que cuando, te habituas a practicar, este ejercicio tan simple, y se lo puedes enseñar, a los niños, de hecho, bueno, también, puedes enseñárselo, a los niños, a los adolescentes, a todos, cierto, pasas a un objeto, más complicado, por ejemplo, a un reloj, o a un objeto artístico, que tenga más detalles, y prolongas este ejercicio, durante dos minutos, aproximadamente, no debe aparecer, ninguna imagen, fuera del objeto visualizado, si su ejercicio, resulta perturbado, por imágenes, que él llama parásitas, vuelva a comenzar, hasta que llegue a concentrarse, únicamente, en el objeto elegido, y como sé que a ti, y a mí me interesa, que podamos, mejorar nuestros hábitos, de concentración, voy a colocarte, otro ejercicio, que él nos comparte, una vez entrenado, por este primer ejercicio, coge un tablero, de ajedrez, sobre el que estén, tres piezas colocadas, al azar, si es posible, con otra persona, proceda progresivamente, aumentando cada vez, el número de piezas, observa el tablero, con atención, durante un minuto, cúbralo, dibújelo, sobre una hoja de papel, con la posición, el valor, y el color de las piezas, controla el resultado, este ejercicio, aumenta la facultad, de concentración, y la memoria, y bueno, hay muchos ejercicios, de concentración, y de memoria aquí, para que tú, los puedas tener, en cuenta, bien, el acercamiento, el acercamiento, de esta autora, la sofrología, dice, es que, él aprendió, a darse cuenta, que él tenía, un cuerpo, ¿sí?, del cual, él podía tomar, conciencia, y que es posible, ¿sí?, que es posible, conocer, mucho más acerca de él, cuando él empieza, a hacer su entrenamiento, con el doctor Caicedo, ¿por qué estoy entrelazando, todo esto aquí?, porque es que, ustedes dirán, pero y este señor, ¿por qué le da por irse, a conocer tantas cosas?, y dice que, sencillamente, pues él se da cuenta, que tiene que estudiar, psicología, y empieza a estudiar, psicología, empieza a estudiar, en el instituto suizo, de Carl Gustavo Jung, para enterarse, mucho más, cómo es que él funciona, y entonces, recibe esas nociones, de psicología, y luego aprende, con el doctor Caicedo, cómo a través de la palabra, se puede influir, en la psiquis, y en las funciones, de los pacientes, y también Caicedo, les enseña, las diferentes clases, de hipnosis, y sus diversas técnicas, y entonces, él, el doctor Caicedo, recuperó, de, de, Sigmund Freud, temas, que tenía que ver, con la hipnosis, y sin embargo, le dio, un nuevo valor, para, desmitificarla, y decir, que también, las personas, podrían ingresar, a sus estados, de conciencia, no solamente, a través de la hipnosis, se podían modificar, sino también, existían otros medios, que eran, igualmente, poderosos, y eficaces, pero que, crearían menos dependencia, porque en aquel entonces, él decía, pues, si alguien se va, a, hacer un proceso de hipnosis, va a estar dependiendo, del hipnotizador, o del operador, y la idea, es que tú, puedas, independizarte, de todo esto, que básicamente, es lo que Caicedo, en su nueva escuela, pues, y al trabajar, con muchos psiquiatras, en, o sea, generan, estas teorías, tan impresionantes, aquí, en este momento, pues, me entra, algo, muy profundo, porque, cuando estuve con mi maestro, el doctor Albert Jans, él hablaba, de la auto hipnosis, entonces, bueno, todo se me ha, aquí, acomodado, de una manera sorprendente, bien, y volviendo, a nuestro tema, de la sofrología, y de cómo la hipnosis, es utilizada, pero, como un proceso, como materia de estudio, y de investigación, dentro de la sofrología, pero no en la sofrología en sí, así que, la sofrología, en ese estudio, de las modificaciones, de los estados de conciencia, en el hombre, que se obtienen, por medios psicológicos, químicos, o psíquicos, para, tener aplicaciones terapéuticas, o profilácticas, o pedagógicas, pues, se vuelve, una, una, una manera, de que la medicina, pues, de un salto, y de hecho, muchos, científicos, psiquiatras, médicos, psicólogos, y doctores, de otras líneas, que conocieron todo esto, se maravillaron, y las llevaron por el mundo, para ponerlas en prácticas, el, cómo, cómo, aquí hay una gran historia, impresionante, cómo fue que, cómo fue que, el doctor, este, caiseo, es que, yo lo que estoy, es admiradísima, con esta gente, no, el doctor, caiseo, como, después de que conoce, a, a Raymond, abre sol, y a su colega, dos años después, que les ha enseñado, todos, dos años y medio, tres, que les ha enseñado, todos, él le dice, oigan, vayan a contarle al mundo, todo eso que hemos hecho, todas estas técnicas, para poder ayudar más, a nuestros, a nuestros pacientes, váyanse por donde puedan, por todo el mundo, llévense todas esas técnicas, que tenían, y él dice, y yo me voy a la India, a investigar más, a profundidad, y me voy a oriente, y se fue por dos años, el doctor, también, el doctor, eh, caiseo, así que, fue maravilloso, porque ellos, eh, hicieron conocer, la sofrología, Raymond, abre sol, en América, en Europa, en, en, en el África, o sea, fueron por muchos lugares, enseñando todo esto, muy bien, aquí, quiero compartirles, lo, en, bueno, nuestra siguiente parte, maravillosa, y es que tiene que ver con la, eh, sofrología, eh, deportiva, el doctor abre sol, como le dije, al continuar, investigando técnicas, ancestrales, eh, de la conciencia, eh, de la conciencia, de la modificación de la conciencia, hizo, estuvo en Haití, eh, fue a estudiar el vudú, fue a estudiar en América del Sur, con los indígenas, fue a aprender técnicas, de chamanismo, de, de macuas, eh, estuvo en el Brasil, eh, aprendí en unas técnicas, que se llaman, terpsicore, transterapia, eh, estuvo en, en Fiji, estuvo en la India, estuvo en Indonesia, aprendí, eh, a caminar en el fuego en Grecia, desde 1985, estudia egiptología, estudia, eh, muchas veces, eh, filosofías religiosas profundas, y luego, eh, se entrena con un maestro espiritual, en la galvanoplastia espiritual, y es así como, él, sencillamente, empieza a traer, muchas herramientas más, y, él presenta en este libro, lo que él podría llamar, la, eh, sofrología moderna, bueno, el autor nos habla aquí, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, aunque lo habramos hablado en algún momento, con todos ustedes, en los estados transitorios de conciencia, y entonces dice cómo, por ejemplo, las emociones provocan siempre reacciones, bien sea, eh, por ejemplo, en el mundo físico, trastornos digestivos, temblores, aceleraciones de la frecuencia cardíaca, respiraciones profundas, o modificaciones musculares, eh, entre otras, y cómo, si estos sentimientos son positivos, pues, sencillamente, vendrán acompañados de una emoción positiva fuerte, y, esto hace, que estas emociones, pues, puedan generar en ti, estas emociones positivas, puedan generar, digamos, un papel profiláctico y terapéutico, eh, y que te puedan ayudar a mejorar, como, emociones como la alegría, el amor, el placer, y el orgasmo, al que le da un, un trato específico, también, durante todo el proceso del libro, obviamente, habla de cómo las emociones negativas, se repiten con demasiada frecuencia, y que son las responsables, de la mayoría, de las enfermedades, psicosomáticas, y es aquí donde el autor, entonces, empieza a decir, acerca de la importancia, que implicará, la concentración, que implicará, la relajación, que implicará, el aprender a estimular al máximo, la memoria, y las capacidades cerebrales, cómo poner en práctica, el pensamiento positivo, cómo poder dormir, cómo poder relajarnos, aquí el autor, hace un llamado maravilloso, profundo, de cómo, a través de las técnicas, que en sofrología se usan, podrías dormir, mucho mejor, dice que las personas, que, pues habla, hay un capítulo total, las intoxicaciones, y somníferos, de los sueños, del insomnio, y cómo dice, que las personas, que se automedican, él dice que, en las farmacias, no se debería vender, un solo medicamento, si no fuera dado, por un médico, dice él, ¿por qué? porque las personas, se automedican, y las personas, deterioran, su sistema, sus sistemas, principalmente, su sistema nervioso, y dice que, todo lo que tiene que ver, con el uso, el abuso de medicamentos, y drogas, pues son signos, de trastornos psíquicos, de orden neurótico, y que dice que, obviamente, las personas, toman somníferos, hablando de este tema, producen intoxicaciones, muchos, y afectan el hígado, el pulmón, el cerebro, pues por los barbitúricos, que son utilizados, dice que, el mejor, el mejor modo, de llevar una vida tranquila, es saber relajarse, y llevar un buen sueño, habla acerca del sueño, bueno, ya hemos hablado, de muchos libros de sueño, pero él habla acerca, del sueño, de cómo, es muy importante, que tú le des atención especial, al sueño, y más cuando, casi corresponde, a un 30%, o 33%, de tu vida, física, el sueño, cuando aproximadamente, estás durmiendo, entre 7 y 8 horas al día, dice que, por favor, hay que disponer, del tiempo suficiente para dormir, y hace una explicación profunda, al respecto, de tener una posición, y un lugar cómodos, en la medida, de todo lo posible, estar lejos de preocupaciones, y protegerse, sobre todo, de las excitaciones sensoriales, como, los cafés, en la noche, el beber cacao, tomar alcohol, el estar expuesto, al humo, o estar expuesto, también, a estímulos visuales, a estímulos auditivos, a películas, de terror, o películas, o, digamos, digamos, estímulos fuertes, que impidan que duermas, dices, es que tienes que ser responsable, de tu sueño, totalmente responsable, y, esto tiene que ver, pues, con la, con la sofrología, porque, si tú no tienes, un sueño, regenerador, pues, es impresionante, aquí presenta, muchos experimentos, algunos de ellos, por ejemplo, uno me llamó la atención, uno que decía, que, experimentaron con animales, e hicieron, durante, cada uno, digamos, de los ciclos del sueño, dijeron, qué pasará, si en estado alfa, le suspendemos el sueño, al paciente, qué pasará, si cuando está soñando, le suspendemos el sueño, y parece ser, según lo que, el autor, aquí hay muchas cosas, interesantísimas, muy interesantes, en este libro, el autor dice, que el asunto, es que, eso es lo que encontré, entre líneas, que el asunto, en aquel momento, según el autor, en esos experimentos, cuando se suspende el sueño, no es el sueño, en todos sus estados, que pasamos, desde estado beta, hasta alfa, hasta o teta, que es donde se sueña, hasta o delta, o al estado coma, digámoslo, ¿cierto? sino, que, el asunto, dicen ellos, que, lo que sucede con las personas, y donde más impacto, se da, al hacer estos experimentos, de suspensión del sueño, es, cuando la persona, está soñando, que parece ser, que el ser humano, necesita estar soñando, o sea, tú y yo soñamos, todas las noches, pero muchos, la mayor parte, no recordamos los sueños, ¿sí? sin embargo, que cuando se suspendía, ese momento, teta, que es donde se sueña, es donde la gente, mejor dicho, generaba, mejor dicho, enfermedades, tremendas, inclusive, en los animales, que se probó, que, probaron muchas cosas, con ellos, cuando, medio atisbar, como un ritmo, de onda cerebral, semejante, como si pudiera, estar, entrando, como cuando el ser humano, entra a un sueño, pues no, los animales, no aguantan, no aguantan, y el ser humano, dicen, no aguanta el ser humano, que no lo dejen, soñar, no es dormir, es soñar, eso es lo que dice ahí, bueno, el otro, el autor, no hace una, explicación completa, de qué es lo que ocurre, cuando tú consumes sustancias, que te intoxican, y todo lo que pasa, con tus estados de conciencia, todo lo que pasa, con tu memoria, o sea, clarísimo, lo explica allí, así que bien, vale la pena que vayan, el autor también, nos habla aquí, de la memoria, y de cómo, las técnicas, de la sofrología, tienden, a que tú, mejor, yo, aquí, vamos a ver, el autor dice, que básicamente, todo es memoria, dice, cuando tú, el color de ojos que tú tienes, lo, cómo es tu cuerpo, las enfermedades que vienen, vía genética, o sea, todo viene a través de la memoria, pero que a nosotros, nos han enseñado, que la memoria, es esa capacidad, de aprender algo, de retenerlo, de luego, retenerlo bien, sea en el inconsciente, o en el consciente, y luego sacarlo rápidamente, entonces dice, sí, pero también, el autor aquí plantea, dice, al menos el 90% de las enfermedades, funcionales, sí, son dadas, por aspectos emocionales, olvidados, por allá, en el fondo de tu inconsciente, entonces, ¿qué hace la sofrología? con las diferentes técnicas, lo que tiene por objetivo, es evidenciar a nivel consciente, la causa real del síntoma, y su verdadero significado, de esta emoción, de esos hechos pasados, o actuales, que hacen, que las personas, se enfermen, y dice que, acerca de la memoria, que no solo son, engramas nésicos, o de memoria, que nosotros podemos, grabar, y restituirlos, cuando nosotros queremos, sino que sencillamente, esto forma parte, de por qué, por qué ocurre, por qué me ocurre, o por qué le ocurre, a las personas, todos estos temas, de enfermedades funcionales, que tienen que ver, con cosas que quedaron guardadas, por allá, bueno, no, aquí hace unas investigaciones, que ahí les invito, a todos los que están aquí, a buscar a un señor, que se llama un biólogo, Rupert Sheldrake, que habló de los campos morfogenéticos, porque haciendo experimentos, en los temas de memoria, y aprendizaje, lograron darse cuenta, que con los animales, en el caso de los ratones, un animal aprendía, de eso también ya se ha hablado, posteriormente, un animal aprendía, y ya prácticamente, porque ese animal aprendía, le hicieron unos experimentos, que es que no se los quiero contar, pero ustedes quedan así, y así, pero como, o sea, son bastante fuertes, unos experimentos con animales, donde comprobaron, que los animales, aunque no estén en contacto, cuando alguien desarrolla, una destreza, otro animal, en otro lado, en otra jaula, en otro laboratorio, desarrolla, las mismas, la misma rapidez, de ese aprendizaje, recuerden que el aprendizaje, al principio, pues el lento, lento, pero ya cuando tú lo tienes, se vuelve un hábito, y que entonces, es cuando el autor, aquí habla de los campos, morfogenéticos, y dice que la memoria, se transmite, fuera del espacio, y del tiempo, y que sencillamente, por eso, cuando hay mucha agresividad, pues se genera agresividad, cuando hay mucho amor, se genera mucho amor, y que básicamente, el autor, aquí habla de la transmisión, cósmica del aprendizaje, a través de los campos, universales, mórficos, morfogenéticos, ahí les dejo esto, pues muchachos, porque, esos experimentos, que hicieron, con ratones, pues son muy, muy, muy profundos, dice que la memoria, definitivamente, que por favor, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de leer, porque la capacidad, va a disminuir, pero que si nosotros, leemos sin cesar, nos enfocamos, en aprender cosas nuevas, sencillamente, no podremos, nuestra memoria, estará perfecta, y podemos aprender, lo que queramos, en el momento, que nosotros decíamos, aquí también, el autor, llama a George Lozanoff, el padre, de la sugestopedia, y aquí, voy a leerles, a ver si encuentro aquí, la página, voy a leerles, lo que George Lozanoff, habla, de cómo tú puedes aprender, un idioma, rápidamente, les invito a leer, a George Lozanoff, de hecho, nuestro programa, de lectura, de alto rendimiento, nuestros programas, tienen una base, muy poderosa, de todos estos procesos, y de la sugestopedia, del doctor George Lozanoff, pero aquí, les dejo eso, porque cada rato, me preguntan, pues aquí, se los dejo, se los voy a leer, aquí lo tengo, dice, atención, para aprender, más rápidamente, un idioma, es conveniente, contar con los siguientes elementos, dice el doctor, en sus conclusiones, George Lozanoff, si, él, perfeccionó su método, con la sofrología, en los años 60, si, este, este autor búlgaro, nos dice lo siguiente, primero, ahí se los dejo, tómenlo, claramente, o si no, consigan el libro, para poder ir, y profundizar, que a veces, la gente ve, o las personas, escuchan esto, y el que está verdaderamente, interesado, ahí lo hace, ¿no? El que no, pues por lo menos, sepa que existe, y que, desde la sofrología, como él nos lo plantea, pues ha sido maravilloso esto, primero, disponer de un fondo musical, con un ritmo largo, de 60 a 70 pulsaciones por minuto, esto lo manejan muy bien los músicos, está relajado físicamente por completo, la relación física por retroacción, provoca una gran disponibilidad psicológica, y favorece la engramación de los mensajes, lo ideal es hallarse, en estado sofrónico, o sea, en estado relajado, en estado concentrado, aquí, en el libro, nos entregan, las bases, del estado sofrónico, relajado, ahora les voy a leer, alguna de ellas, ya para cerrar, leer las palabras, aprender varias veces seguidas, la repetición es indispensable, cuarto, leer las palabras mientras los pulmones están llenos o vacíos y no durante la respiración, por lo tanto, hay que aprender un cierto ritmo respiratorio en el que se mantengan los pulmones llenos y vacíos unos instantes entre cada respiración, quinto, la lectura repetida de las palabras se hace al menos cuatro veces, con una tonalidad y una velocidad diferentes, cada vez, por ejemplo, lentamente, rápido, con agresividad, con calma, cantando, etcétera. Con la utilización de todas estas ideas, la idea es que tú puedas grabar, y hacerte un entrenamiento especial para tu memoria, dice el autor que este entrenamiento que George Lozano puso en la práctica, es solo válido para el aprendizaje de idiomas, porque tiene muchos temas que son analizados por este Lozano, este investigador que se dedicó a revisar cómo se aprendía mucho más rápido. Así que, queridos amigos, pues aquí les dejo esta información. El autor también aquí, no me podía ir yo sin hablar de algo muy importante que hablan los sofrónicos, digo yo, los sofrólogos, y es el pensamiento positivo. Dice, al llegar a lo más profundo de la relajación, es la manera de encontrar cómo recurrir a tu pensamiento positivo. Dice, básicamente, el pensamiento positivo es una energía, es una fuerza, es una, está constituida, pues, probablemente, por una onda y materia fotónica, y como la luz y está bajo las mismas leyes. Entonces dice que el pensamiento positivo sale del espíritu y domina el alma y el cuerpo y que en la sociedad occidental la mayoría de los seres pensamos negativamente. Son seres pensadores negativos que tienen pensamientos aberrantes. Entonces aquí coloco un ejemplo y dice, es como cuando tú, por ejemplo, vas a un campo maravilloso, un campo magnífico, ¿sí? un campo extraordinario de flores y estás ahí en un campo bellísimo, flores, y de pronto hay un excremento de vaca y tú o la persona dice, ay no, no ve las flores, ve el excremento. Dice, es así como es que estamos con un alineamiento de pensamiento negativo, de pensadores negativos, y que para ser feliz es necesario que aprendamos a ser pensadores positivos sean cuáles fueran las circunstancias de vida. Bueno, listos. Bueno, yo por aquí sigo con todo esto, así que pensamientos, pensadores positivos. Para tratar, y miren cómo hablan ellos, de positivar al individuo, se utiliza un método que estimula la memoria de acontecimientos positivos conscientes y subconscientes, buscando reforzar las memorias positivas en el nivel consciente. Es bien interesante todo esto. Obviamente, los autores, a ver, ahorita voy a revisar si les comparto, bueno, por ejemplo, la sofropresencia inmediata que está en la página 128, que se las voy a compartir, que es uno de los ejercicios del doctor Caicedo, por favor pongan cuidado, aquí 128. Para desarrollar el pensamiento positivo, este es un método elaborado por Caicedo, recibe el nombre sofropresencia inmediata. Voy a detallarlo brevemente. Cierro los ojos y respiro por el vientre. Con cada respiración pienso, calma, relajo mi frente, mis mejillas, los músculos en torno a los ojos, los labios, el vientre, la lengua, aflojo las mandíbulas. Tomo conciencia de mi cabeza sin tensión, relajo la nuca y el cuello, dejo caer los hombros, tomo conciencia de la posición, de la forma, de la longitud de mis brazos sin tensión, dejo que la espalda se recueste sobre el respaldo del asiento. Mis bronquios se abren a la respiración, me convierto en mi respiración, relajo el vientre y su contenido, el tubo digestivo, los vasos sanguíneos, la vejiga, la vesícula biliar, los órganos genitales internos, relajo las nalgas, tomo conciencia de la posición, de la forma y de la longitud de mis piernas sin tensión. Dejo que mi conciencia llegue al borde del sueño. El autor aquí, muchachos, me encantará que ustedes pudieran llegar allí, porque el autor nos dice luego, que vayas a encontrar un recuerdo positivo, que vayas a tu infancia, que busques un objeto de amor, una muñeca, una nodriza, un juguete que te gustaba, un reencuentro con ese amor y lo hagas entrar adentro de ti, dentro de tu imaginación. Y luego, deja partir, dejo partir a mi objeto de amor y lo sustituyo por un ser de amor, alguien a quien he amado profundamente cuando era pequeño, quizás mi madre, mi padre, mis abuelos. Reencuentro ese amor que he recibido y he dado, lo respiro, lo hago entrar en mí por medio de la imaginación, lo dejo penetrar en mis células, mis moléculas, mis átomos, me imprendo de él como una esponja que se impregna en agua. Y el autor continúa en esta página 127 y 128. De verdad, queridos amigos, que los invito a que ustedes adquieran este libro. Espero, yo creo que todavía sí existe, claro, lo adquieran y lo puedan poner en la práctica. Este pensador positivo, este positivar al individuo, positivarnos a nosotros mismos, es supremamente valioso. También el autor, como les dije, nos habla acerca de la relajación, da muchas técnicas específicas que las coloca aquí y que básicamente es tomar conciencia del cuerpo para conseguir mantener la salud, el equilibrio y la armonía. Estas técnicas de relajación implican la concentración, la meditación y la contemplación. ¿Ok? Así que, queridos amigos, además de que de que el objetivo de la sofrología es investigar y es ser profiláctica, es volverse también como una manera de tratar las enfermedades funcionales de los enfermos o de las víctimas, de las diferentes circunstancias que le hayan ocurrido en su vida, pues la idea es que estos estados alterados de conciencia dirigidos, digamos, sofrónicamente auto, es decir, autodirigidos, nos puedan ayudar a lograr encontrar un poco a poco más nuestros niveles de conciencia con nosotros mismos y la relación con el microcosmos y el macrocosmos. dentro de las conclusiones que el autor nos plantea, nos invita a que nos volvamos cada vez más conscientes de nosotros mismos y que podamos nosotros determinar esos factores psicológicos, encontrar esas diversas técnicas pedagógicas, terapéuticas y preventivas y que las pongamos a disposición nuestro para poder liberarnos porque ellos hablan de la libertad, poder encontrarnos con los valores, también hablan del todo proceso axiológico y poder encontrarnos pues con nosotros mismos cada vez que así lo decíamos. Así que queridos amigos, si tú quieres profundizar en esas facetas más desconocidas que hay adentro de ti y que son poderosísimas que te permitirán controlar el miedo, equilibrar las funciones de tu ser, explorar al fondo nuestro potencial psíquico, pues la sofrología, el autor nos indica es una de las maneras en que tú puedes estar en este mundo, en este planeta y poder tener esa conciencia del espíritu humano, de reconocer esos atributos esenciales que tenemos y bueno, pues la idea es que nosotros a través de la sofrología podamos ir a ver esos estados de modificación en la conciencia de nosotros. Así que queridos amigos, pues ahí nos vemos, espero que les haya gustado este libro, La sofrología, el poder de la conciencia dominada, vayan a leerlo, por favor, les mando pues un enorme abrazo, muchísimas gracias por estar ahí, recuerden, por favor, dejarnos sus comentarios, recuerden, inscribirse a nuestro canal de YouTube y recuerden compartir con todos sus amigos, como siempre les traemos temas maravillosos cada semana, amar, leer y aprender son una decisión consciente, así que hasta siempre queridos amigos, nos vemos en un próximo episodio de Leyendo con Norita. 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 Gracias por ver el video.